25. Programa Naturista, Dr. Antonio Chávez, bloque número 2, sábado 15 de abril año 2023. Pues bien, regresamos con más Medicina Naturista, aquí en La Poderosa, en el 90.7 de Frecuencia Modulada, con su servidor, Dr. Antonio Chávez, todo como todos los sábados en punto de las 11 de la mañana, para darte más consejos de salud natural. Miren, yo les ofrezco mis tratamientos, mis productos naturistas, con mi marca, con mi nombre, con mi fotografía, Dr. Antonio Chávez, que bueno, están en 139 pesos, así los anuncio en diversas estaciones de radio, me han escuchado por ahí que así los anuncio, pero el día de hoy, sábado, y mañana, domingo, están en 100 pesos, siempre y cuando debes de decir que lo escuchaste conmigo aquí, en La Poderosa, en el 90.7 de Frecuencia Modulada, y sígueme en Facebook, suscríbete a mis páginas en Facebook, y también en YouTube como Dr. Antonio Chávez. WhatsApp, 2228-42383, exige tu promoción, los anuncio en 139 pesos, pero conmigo, hoy, en 100 pesos. Y miren, otra cosa mucho, muy importante, les voy a comentar a todos los enfermos que tienen la diabetes, pacientes que consumen tés, pues desde antaño, yo recuerdo por ahí por los 80, alguien anunciaba un té llamado Nefertiti, así le llamaban Nefertiti, bueno, y decían que curaba y controlaba la diabetes, pero eso era mentira. Con los años, yo les decía a mis pacientes en los 80, eso no es cierto, eso es mentira, es mentira, es mentira, pero con los años, las personas que tomaron ese té y dejaron de tomar sus fármacos porque no acudieron con un médico, es decir, es bien fácil, tomas el té y ya, pero ellos creían que tomando el té que les quitaba la sed y la orinadera, ya estaban curados, y es mentira, con los años desarrollaron insuficiencia renal y se murieron, por culpa de ese té, por culpa de ese té, yo vi morir a cientos o miles, llevo 40 años viendo enfermos, miles de enfermos murieron o desencadenaron insuficiencia renal. Miren, un té solo, y sobre todo si es de plantas amargas, te quita la sed y te quita las ganas de orinar. Cuando tienes diabetes, por favor, no confíen en lo que le dijo Juanita, Chanita, Pedro, Pablo, o en el YouTube, donde te dicen que un tecito es muy bueno y es una maravilla y te cura el azúcar, es mentira, porque todo té amargo te quita la orinadera y te quita la sed. Mejor ven conmigo y te damos suplementos alimenticios como la moringa, como mi producto arándano con el pignogenol, que también ayuda en el control de la diabetes, baja esos niveles de azúcar que se presentan después de las comidas, después del desayuno, la comida y la cena, tomando arándano combinado con pignogenol, una capleta después del desayuno, comida y cena. Y si aún así quieres algo más, tengo mi producto ginseng, super ginseng, marca Dr. Antonio Chávez, que es muy eficaz tomándolo después del desayuno y después de la comida. Dos cápsulas de ginseng y miren, se controla uno, pero rapidito, así como te lo estoy diciendo, porque el super ginseng contiene ginseng siberiano, ginseng banax y el ginseng americano, muy poderoso para controlar la diabetes, super ginseng, costo 4-0-0, en una presentación que te va a durar varios meses. Ven a consultarte conmigo, te ofrezco mi servicio como médico, y tengo el título, además, cédula profesional, los permisos que solicita el sector salud para consultarte. Yo no te leo el iris, estudié heridología, claro que la estudié con el señor Bernard Jensen, cuando vino acá a México a dar un curso de heridología. Lo practiqué ahí en el hospital universitario viendo a todos los enfermos de cáncer, con cirugías, con problemas hepáticos, etcétera, y un largo, etcétera. Más sin embargo, llegué a la conclusión que no servía ni para diagnosticar, ni mucho menos para llevar un control, un tratamiento de un enfermo. Por eso es que no les leo el iris, simple y sencillamente porque no sirve para curar. Y la gente que les lee el iris es porque no tiene los conocimientos como médico. Así tú vas a darte cuenta si es doctor o es practicante. Aquel que te diga, leo el iris, o que te meta a la computadora, porque muchos van con los que tienen la computadora, y te inventan que estás enfermo del corazón, del hígado, que tienes un bloqueo en el corazón, que estás malo de la vejiga. Es un sistema, es un software, que a todo el que se lo ponga, pues le va a inventar cosas. Pero eso es mentira. No pagues más. Mejor ven conmigo de lunes a sábado, y yo con mi experiencia clínica, igual a la doctora Susi, vamos a tratarte y vamos a controlarte la diabetes con medicina naturista. A mi estilo, doctor Antonio Chávez, y con mis productos que tiene mi fotografía, tiene mi nombre. Siempre que acuerdas a mi consultorio afuera, vas a ver mi fotografía, vas a ver el número de cédula profesional. Y ahí sobre el Boulevard Norte, ahí entre la 34 y 36 poniente, cada vez que pases o pase tu tío o tu prima, que se fijen, que se fijen en la pared que está rumbo al volcán. Ahí está pintada de amarillo, ahí está mi fotografía, está mi nombre. Todo, todo, todo el mundo me conoce, todo el mundo me conoce por ahí. Así que vengan a ver el Boulevard Norte, número 3411, entre la 34 y la 36 poniente, consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez, desde el año de 1984. Y pues los que me faltan, porque yo pienso vivir 100 años, Susi. Yo la verdad pienso llegar a los 100 años, ahorita me estoy tomando la vitamina E natural, Susi. Así es, y bueno, pues tenemos todos estos productos antioxidantes que son una maravilla. Tenemos el Omega 3, tenemos vitamina E, tenemos la Moringa, que de verdad es un alimento completo. Y la vitamina. Ya durante muchos años hemos hablado del uso de la Moringa, que no tan solo se utiliza la semilla, sino también, recuerden ustedes que se ha utilizado la raíz, las hojas. Mucha gente me dice, bueno, ¿sabe qué? Es que yo me consumo, yo me como las hojitas. Entonces, perfecto, si te las estás comiendo en ensalada, perfecto, si utilizas la semilla, perfecto. Pero bueno, nosotros ya la tenemos estandarizada en una tabletita, la dosis adecuada que se debe de tomar. Y bueno, pues recuerden que hasta en harina se hace, se seca y se fabrica una harina con la cual se fabrica alimento allá por la región de África, ¿no? Entonces, bueno, todos estos productos los tenemos, tenemos el Super Ginseng, el Ginseng que es una maravilla. Tenemos también... El Colágeno. Colágeno, la Glucosamina, el Artrol. Miren, les voy a presumir, no lo voy a decir mi edad porque a nadie me interesa más que a mí, pero apenas me fui a hacer el estudio que me toca cada año como alta mastografía y la densitometría ósea. Y a la edad que tengo, no tengo ni tantito problemas de osteoporosis. Tengo unos huesos completamente sanos y esto es importante y yo apenas estaba viendo esto, el tratar de conservar el peso adecuado es muy importante, pero también no matarse de hambre, sino tratar de cumplir todos, todos, todos. Ahora sí que el plato nutricional, pero en forma adecuada, sin que te falte ningún nutriente. Y mira, a la edad, yo puedo presumirles, tengo unos huesos completamente sanos. Bendito sea el Señor. De verdad, mucha gente empieza con problemas de osteopenia y osteoporosis, ¿sí? Que la fibromialgia, bueno, esa es otra cosa, ese es de tipo inmunológico y son muchísimas las causas, ¿no? Pero de verdad, y yo he visto mujeres de 40, 45 años, 50 años, 50 años. No, ya son muy viejitas. Y aparte de eso, con problemas graves ya de osteoporosis, de osteopenia, de artritis, reumatoide. Pero por ahí es, tenemos tratamiento. Tenemos las tabletas AD. Tenemos las tabletas AD, que son una maravilla para el dolor, tonto. Verdad, y como tú dices, no te cuestan 139 pesos. Vamos a bajárselas hasta 100 pesos para que se las lleven, porque les quita el dolor de las articulaciones maravillosamente bien. Si tienes osteoartritis, si tienes artritis reumatoide, bueno, pues ahí te va. Y tenemos lo que es el calcio. Solamente una tabletita diaria vamos a tomarnos y vas a ver que cubre todo. Y con la presentación que tenemos le dura 7 meses. 7 meses. Estoy sobre el boulevard norte, el número 3411, entre la 34 y la 36 poniente. Estamos a una calle antes de llegar a la Fayuca, antes de llegar a la Capu, viniendo de Plaza San Pedro rumbo a la Capu. Una calle antes, entre la 34 y la 36, para mayor efecto, estamos frente a la Plaza Comercial Gutiérrez. Y además, en la 36 poniente, en Boulevard Norte, ahí van a ver las farmacias similares. A unos cuantos pasos de las farmacias similares estoy consultando. Todos los días, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Háblenme o comuníquense conmigo a mi WhatsApp, que es el 2228-423083. 2228-423083. Consultorio médico naturista, doctor Antonio Chávez. Estamos para servirte aquí. Yo te hago una historia clínica. Cuando tienes los laboratorios, yo te los interpreto y te explico la enfermedad que tienes. Cosa que los enfermos, con los pacientes que llegan, me dicen, oiga doctor, yo voy acá con este doctor, yo voy acá con este naturista, con esta personita que vende productos naturistas. Y sabe que nunca me explican, nunca me dicen nada. Claro que no te explican porque no son doctores. No tienen los conocimientos que yo adquirí a lo largo de siete años en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, generación 1981-1986. Y estoy para servirte, para ayudarte. Los espero mañana domingo de once de la mañana hasta las tres de la tarde y hoy sábado hasta las seis de la tarde. A partir de este momento, gente de San Martín Texmelucan, de Momoxpan, de Tlaxcala, Santana Chautenpan, Santana Chalmimilulco, gente que me escucha en Apisaco, Guamantla, Estado de México, que me ven a través de YouTube. Yo te voy a curar, te voy a controlar o vamos a prevenir lo que tengas. Únicamente tienes que hablarme a mi WhatsApp, que es el 2228-423083. 2228-423083. Mándame WhatsApp y te envío los productos a cualquier parte de México, Estado de México, Ciudad de México, Ciudad del Carmen, Campeche, Coahuila, Sinaloa, Nayarit y Anelsas. A cualquier parte de México te los envío. Desgraciadamente mis productos no se venden en Sudamérica ni en Centroamérica, pero para eso está el Facebook Messenger. Bien, comuníquense conmigo y a través de videoconferencia podemos platicar acerca de su enfermedad. Últimos minutos, Susi. Así es, bueno, pues recuerden que tenemos todo su propio. También, señores, por favor, después de los 40, 45 años, háganse el examen de la próstata. No tengan miedo, ya no es el tacto rectal, un ultrasonido, la determinación del antígeno prostático. No quiero sustos que después resulta que ya tienen el crecimiento prostático grado 3 o grado 4. Cuando se den cuenta, ya la próstata ya está tan crecida que lo obstruye ya, le comprime la vejiga y ya se andan meando, porque es la palabra completa, o orinando a gotitas. O ya veo que empiezan a levantarse muchas veces en la noche y si no tienes problemas con la glucosa y no eres diabético, pero si eres diabético y están bien controladas aguas, ¿sí? Si eres un poquito observador y ves que tu pareja se está orinando a cada rato, pues quiere decir que la próstata está funcionando mal. Nos vamos, nos despedimos, 30. Ok, Whatsapp 22, 28, 42, 30, 83. Síganme en Facebook y en YouTube y escúcheme el próximo sábado aquí, a las 11 de la mañana, en La Poderosa, 90.7 de FM. ¡Gracias por ver el video!